Buenas tardes amigos espasónicos y todos los amigos que nos están viendo acá por este medio que es YouTube Yo soy Irwin Céspedes y este video es casi que la conclusión del proyecto que habíamos comenzado hace casi dos meses atrás Los cuales habíamos dado inicio a una serie de tutoriales de como utilizar Ardur de pieza a cabeza En esta ocasión trataremos de hacer algo más resumido porque nada más vamos a hablar de algunas cosas que nos encontramos en el camino Del uso de este software y ya para hablar acerca de como quedó el tema y como fue mezclado más o menos Así que bueno primeramente un par de cosas interesantes que descubrimos Fue lo que es la parte de los rangos Estaba observando que había unas pistas que cuando se grababan quedaban con sonido muy bajo Entonces al darle doble clic apareció esta otra ventana que es la edición de la región En específico en este caso estamos hablando del clip este que nosotros marcamos Y estamos hablando que vamos a modificar directamente una región en específico Y esto fue lo que me dio más gracia a... Vamos a ver si me das autofocus A la ganancia de la región donde podemos trabajarla directamente sin necesidad de trabajar el FADR Entonces vamos a darle 8 Y como ustedes ven al otro lado paso de este De esta cantidad de amplitud a esta otra que está más alta Para razones específicas vamos a pasarlo a cero Que es este como lo había dejado comúnmente Para hacer la mezcla porque ya en realidad la pieza está mezclada El tema paso de llamarse Ispa Beat a San Lucas Nos terminamos de inspirar en un viaje que hice a una isla Aquí en Costa Rica que se llama San Lucas Solía ser una cárcel de máxima seguridad Y este... Varios de los sonidos que incluimos dentro de todo el tema Hacen referencia a esa isla en específico Que es bastante solitaria y bastante tétrica El tema utiliza la... Hicimos nada más una modificación en la línea de abajo Ahora es descendente toda Pero en realidad son las mismas percusiones Y los mismos sonidos Y unos sintetizadores que ya habíamos hecho en el primer video Hace ya casi mes y medio Y así está como quedó mezclado El tema quedó con... Déjenme ver... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 pistas Las cuales están todas resumidas aquí Cada uno con una parte específica con sus plugins Utilizamos Reverb en algunos puntos de la batería Los sintetizadores están sumamente trabajados Hemos usado mucho filtro Delay Más filtros por acá Varios sintetizadores No solo utilizamos el CAS Monosynth Sino que también utilizamos el Synthman Que es el de Rubin 1 Capella El Tile Noise Maker El MDA DX10 Y el CALV Monosynth Y también tenemos ahora la parte de efectos Utilizamos algo bastante interesante Vamos a ponerle solo y ojalá suene el sonido Vamos a remover un poco el mixer Y pasar exactamente donde está el Zip Que es este que está acá En específico es un... Es un río blanco Vamos a subirle el volumen Como ustedes escuchan es un río blanco El cual lo separamos en tres pistas distintas Uno que tiene que ver con bajo Otro con medias Otro con agudos Y cada uno tiene su propia automatización En este caso lo que automatizamos fue el planorama Y bueno ya con esto damos conclusión a todo lo que es este trabajo En este tema San Lucas Con ese último efecto que les enseñé Básicamente ahí terminó el tema Solo una cosa más importante A la hora de mezclar Leí un libro que había que darle bastante Entonces lo que hice fue mezclar a menos 6 decibeles Y después subir el master al máximo Y después pasarlo a la masterización Y realmente quedó con un sonido muy bueno A partir de esto Bueno entonces voy a proceder a poner el tema Y ojalá les guste el resultado Muchas gracias a Spasonic Por habernos cedido el espacio Para hablar acerca de Artur Y en las próximas semanas Tal vez comenzaremos a hablar un poco más Acerca de la herramienta Yamming No soy profesional en masterización Pero por lo menos Algunas de las notas de como tratar de masterizar con Yamming Muchas gracias Y que pasen un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!